Toman decisiones en momentos críticos, intervienen en amenazas bacteriológicas, desactivan explosivos o los detonan de manera controlada. Son los TEDAX unidos desde sus comienzos a la lucha antiterrorista. Hemos ido al paso de lo que ha sido la evolución terrorista dentro de nuestro país, marcada principalmente hasta hace poco por la banda terrorista ETA. Pero ahora tenemos un nuevo patrón que es el problema yihadista que tenemos. Desde el 11M trabajan con esta nueva amenaza. Superan exámenes de física, química, biología y electricidad, además de exigentes pruebas físicas y prácticas como esta con el robot. Un integrante más del equipo en cada escenario. Este robot es el primero en intervenir en la escena. Lleva cámaras en todos sus ángulos, cámaras como esta que nos está grabando y que visualizan la amenaza. En caso de intervención humana este es el traje de máxima protección. Pesa 35 kilos. Se protege contra la sobrepresión, el impacto, las proyecciones balísticas y también el significado para la protección contra las llamas. También es fundamental el aspecto psicológico. Miedo tiene todo el mundo. Aquí no hay ningún valiente ni ningún héroe. Y es saber controlar un poco ese miedo, que no te domine y que no te sature. Para saber responder en situaciones donde no hay una segunda oportunidad.